¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es un escape de la princesa Peach y como miren que les gustó el obby de Poe, pues vamos a jugar este. Les voy a decir que esto casi siempre va a estar apareciendo en todo el mapa. Vamos a tratar de romper un récord ya que aparece una personajita bailando que es la que se lo terminó de pasar creo. Vamos a terminar esto de por aquí y miren, ella es la personita que está por acá, es la que terminó en tiempo récord. Así que vamos a tratar, uy casi no llego, vamos a tratar de cruzarnos todo esto para también hacer tiempo récord. Vamos a saltar por aquí, listo, vamos súper bien por el momento, digo yo, no he perdido por todo este rato. Vamos a aplastarle por acá y creo que ya va a ser mi primera vez perdiendo aquí. ¡Lista, lista, lista, lista! No sé cómo la hice pero me subió a la cabeza de Luigi y nos vamos. Adiós princesa Peach. ¡Eh! Se teletransportó, ¿sí vieron? Eso fue trampa. Lo bueno es que se quedó atorado en las escaleras, vamos muy bien. ¡Ah! Y ya saben que si a ustedes les gusta esta clase de juegos, les voy a dejar fijado el link en los comentarios y no en la descripción de este video para que ustedes también lo puedan probar. Así que bien, vamos a bajarnos por acá, ya estamos en la parte de los baños. Y aquí, chicos, te va dando lo del progreso, aunque no sé qué es lo que nos vaya a dar al final porque si miran, dice Mega Recompensa. Hemos bajado por aquí y voy a tratar de apresurarme en llegar hasta el final para saber qué recompensa es lo que dan. A lo mejor nos dan un skin o algo así por el estilo. Vamos a saltar por aquí y listo, vamos a saltar esto. Se suponía que eso se tenía que haber roto, pero por alguna extraña razón, siguió así, completo sin romperse. Vamos a saltar por acá y vamos muy bien. Me voy a apresurar porque creo que la pelotita ya no tardaba en venir. Y sí que ya no tardaba en venir, chicos. Vamos a apresurarnos otro poquito más porque allá está nuestra meta. Y supongo que en un ratito más viene la pelota otra vez. Sí, justo y alcanzamos. Está en el tiempo justito para que alcances a meterte apenas en el huequito. Lo bueno es que ya no tenemos que pasar por ninguna de esas otras cosas más. Aquí tenemos un señor. Y esas cosas son transparentes. ¡Qué bueno! ¡Rápido, rápido! ¡Que lo puedo sentir atrás! ¡Ay, no, chicos! Vamos a pasarnos otra vez todo esto. Lo único malo es que esa personita de allá se pone a campear la puerta. ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡Que no nos toque! ¡Que no nos toque! ¡Puedo ver las escaleras por aquí! ¡Y listo! ¡Uy! Ya iba casi a medias escaleras al igual que yo. Lo bueno es que al parecer no sabe saltar y no me sigue. Si no, imagínense aquí haciendo parkour con ese señor justo detrás de mí. Persiguiendome por todas partes. ¡Ay, no, chicos! ¡Qué miedo! ¡Uy! Aunque también estaría genial. Y hasta aquí te salvas así como de ¡Adiós! ¡Hasta la vista! Ya no me vas a poder capturar. Y bueno, vamos a irnos una vez que esto llegue hasta acá arriba. ¡Perfecto! ¡Uy! Ahora toca la parte de la bebida. Ya saben, chicos, que a mí me encantan los juegos de Barry. He jugado bastantes juegos. E incluso a ustedes también les han gustado. He jugado de Barbie. El más reciente que es de Poe. De... Creo que de Cocomelon. Si mal no recuerdo. Y otros... ¡Uy! Otros ovis más. Casi me distraigo gracias a ese cartelón que está por ahí. Y le di de pura casualidad así que lo pongan mis favoritos para que ya no me siga apareciendo. Pero no, chicos. Me sigue apareciendo todo esto. Vamos por esta parte de acá. Vamos a darle click aquí. ¡Ay! ¡Las coronitas! Me las voy a llevar todas, chicos. ¡Y acá está la princesa Peach! Vamos a llevárnosla también para que se salve de acá. Aunque más bien ella es la mala. Por así decirlo en esta historia, ¿no? Porque nos tiene aquí capturados en su prisión. Aunque no hemos hecho nada malo. A lo mejor porque tengo colores negros en mi ropa. Y ella quiere que todos sean de color rosita. Y colores pastel. Vamos a subirnos por esta parte de acá. Ya que tenemos las escaleras justo aquí enfrente. ¡Y listo! Todas estas cosas son de paga. ¿O si me la pueden poner? ¡Ah, no! ¿Por qué las ponen aquí si me las van a cobrar a cada rato? Si me ponen algo, que sea gratis, por favor. ¿Verdad que sí, chicos? Que si nos ponen algo aquí, que sea por lo menos gratis. Estaría genial. Vamos a poner por acá estas cositas de aquí. ¡Ah, cierto! Una vez también jugué lo que viene siendo un Ovi también de Barry, chicos. Pero irá de recolectar Morph así súper aterradores. Si lo encuentro aquí, por una casualidad, es mis favoritos. Porque todos los juegos que voy a probar o subir aquí a mi canal de YouTube. Los pongo en favoritos para que no se me vayan a perder, chicos. Vamos ahora a venir por aquí y nos vamos a subir por toda esta parte de acá y listo. También les quería decir que no todos los juegos que tengan favoritos ya los subí, chicos. A veces se me olvida grabarlos o tal vez ya no es tan famoso o no les gustó la primera parte. ¡Uy! Casi me caigo y me lo quedo para mí, para yo seguir jugando. Vamos a pasar por esta de aquí y espero no chocarme por acá. Ok, sí me choqué, pero no me caí otra vez de regreso. ¿Y ahora qué parte es esta? ¡Miren! ¡Los tréboles de la suerte! ¡Ay! Vamos a saltar acá con cuidado. Me gusta esta parte de los detalles que son estrellitas, chicos. Se ven súper bonitos todas estas cositas. Vamos a saltar ahora por acá. Y listo. Todo esto está justito, chicos. Está justo. ¡Uf! Por acá sin tocar nada. No, siempre sí toqué algo, chicos. Siempre sí toqué algo. Y yo que no quería tocar absolutamente... ¡No! Absolutamente nada. Me choqué, me choqué. ¡Uy! Apenitas y llegué. Apenitas y llegué. Por acá. Ahora nos vamos a enfrentar a la cocinera o bueno cocinero. Este restaurante, chicos, o esta cocina, como le quieran decir, se ve muy lujosa. Yo que sí vendría a comer a este lugar solamente por las tazas y esas cositas que se ven muy bonitas. ¡Acabo de tirar los vinos! ¡Tiré unos vinos! Y miren, se quedó atorado por acá. ¿Puedo tirar las comidas? Y no le puedo dar, chicos. ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Perfecto! Lo voy a dejar ahí atorado. Mientras yo le sigo quitando su vida y todo esto va a ser mucho más fácil para mí. Vamos a darle así. Ya casi. Ahora dejó de quitarle vida. Vamos a movernos. Lo voy a tener que desatorar para terminar de vencerlo. ¡Listo! El último golpe final fue un piñazo, chicos. ¡Miren los candelabros! Déjenme en los comentarios si a ustedes les gustan los candelabros. Yo siento que se ven muy bonitos. Pero he visto también demasiadas películas de terror y sé que un candelabro puede resultar en cosas muy feas. Vamos a llegar aquí. No quiero caer en ninguno de esos botones porque no quiero comprar absolutamente nada de todas estas cositas, chicos. Aunque sinceramente se ve súper bonito todo esto. Vamos a ponernos... Creo que pisé algo por acá. ¡Ah! ¡Los reyes lo hacen! ¡Estoy en la parte de los rayos láser! Vamos por aquí. Y vamos ahora por acá, ¿sí no? Porque el rayo sí, ya pasó. Justo cuando yo me vengo a recargar, ese rayo láser ya pasó. ¡Soy la persona que ha llegado más lejos por el momento del lobby! ¡Me gusta! ¡Uy! Ese rayo láser me pasó súper cerquita. Un poco más y me rompe los tenis. Vamos a pasar por acá. Y yo creo que sí alcanzamos a llegar, ¿no? Sí, sí alcanzamos a llegar de sobra. Vamos a cruzarnos esto de por aquí, así. Y se termina de abrir esto. Y mi bazooka, acá está. Vamos a dispararle en el bracito que nos puede llegar a disparar más y hacernos más daño. ¡Listo! Por aquí, por aquí. ¡Vamos! ¡Términalo, términalo, términalo! Ahí está, perfecto. ¡Ay! Por un segundo creí que me iba a alcanzar a disparar. ¡Perfecto! Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. ¡Listo! ¡Listo! ¡Y listo! ¡Perfecto! Todo esto está súper genial. Así que, me gusta. ¡Adiós! ¡Nos vamos, chicos! ¡Nos vamos! Ahorita van a ver cómo pasamos en cámara rápida. Miren. Aquí estamos ahorita. Y luego... ¡Pum! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está! ¡Pum! Miren cómo pasamos súper rápido hasta el final. ¡Fiu! ¡Y listo! Ahora solamente me falta llegar hasta mi recompensa. Esto ya es lo último de el obby. Listo. Vamos a ponernos por acá. ¡Y nos subimos! A mí me encanta que estos obbys sean súper fáciles. Mi tiempo ya terminó. No alcancé a ver en cuánto. Así que, pues, bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más obbys de parries. Pero, pues, con otras temáticas. O incluso si quieren que juegue algún otro jueguito que... Vamos a suponer que sean obbys también. O de terror. Como Piggy. O cosas más aterradoras. Como... ¿Cómo se llamaba el otro juego que yo jugaba? ¡Ay, no, chicos! ¿Panic? No, Panic no era. Ese es el que es como Piggy, pero con un trapeador. ¡Ay, no! Después que recuerde el nombre se los digo. ¡Y nos vemos en un próximo video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!